En la época que me tocó seguir ejecutivo, en mi experiencia, en general, los animadores trataban de que no se fuera nadie del equipo. Ah, sí. Era al revés. Nunca escuché a un animador decir, oye, ¿sabes que esta persona no quiero que esté? O, sácalo. No, era al revés. Cuando le decían, a alguien le decían, oye, esta persona va a tener que salir, ellos decían, pucha, pero ¿por qué? Pero no, hay que darle otra oportunidad. Pero, Polo, cuando se fue a un ejecutivo y le dice a los conductores, ¿sabes qué? Estamos pensando en despeguir a esta persona, no renovarle el contrato a esta persona, para que no sea tan fuerte. En no renovarle el contrato a esta persona. Y los conductores dicen, ¿por qué queremos traer a esta otra persona? Y finalmente los dos no tienen cabida en el espacio. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Me da la impresión, perdón, yo no tengo idea, no soy animador, que ocurre eso. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Porque creo que esta persona que hoy día tenemos sentada acá, tiene mucho más valor que la que tú estás pensando en traerme como supuestamente reemplazo, traer el programa como reemplazo. Así que, si tú me preguntas mi opinión, no estamos de acuerdo. La decisión final está clara que pertenece a los ejecutivos, en eso no hay ninguna duda. Y prima, y prima en la realidad. Yo creo que la opinión de los conductores de televisión hoy día es tremendamente considerada y valorada antes de tomar esa decisión, que por lo demás me parece correcto también. Y creo que es así. ¿Me equivoco? ¿Le pregunto a la única animadora que tenemos acá? Yo creo que sí, yo creo que sí vale. Vale, pero porque vale tiene que ver con el sentido que le vas a dar el espacio. Yo creo que los animadores no toman decisiones. No, decisiones no. Pero sí, opinamos. Obvio. Opinamos, opinamos porque, ¿sabes qué? Me gusta Polo porque esto, o me gusta, o ¿sabes qué? Hay que potenciar acá, estamos flaqueando acá, porque finalmente estamos sintiendo el programa todos los días. Pero pasa por lo que, por este, por el corazón del programa, por esos cinco cargos que son, no sé, por los que van tirando el carro, además de todo el equipo. Yo creo que pasa, son conversaciones diarias. Porque yo creo que quizás en muchos casos te hubiera ocurrido que dijeran, ¿sabes qué? Ya no queremos, voy a poner yo como ejemplo, ya no queremos seguir trabajando con el Hugo Allen. Se siente que ya hay años, haciendo lo mismo, la verdad. Estoy inventando. No, 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 porque estás inventando algo súper delicado. No queremos seguir trabajando con él. Porque tiene que ver, porque finalmente... Pero te ha pasado que te he dicho, no estoy de acuerdo, creo que todavía falta, le podríamos buscar por acá, por allá. Muchas veces, muchas veces, pero en lo que me refiero es que uno va sintiendo el programa todos los días, nos sentamos, ¿cómo lo sentiste? Sí, mira, yo creo que esto estuvo bien, esto estuvo mal, pero más allá de las personas, uno va sintiendo y va haciendo una evaluación diaria de la pega que va haciendo. Pero yo creo que lo que tú dices es una torre. Los ejecutivos son los ejecutivos. Después viene la dirección del programa y de ahí pasa todo lo que pasa por abajo. O sea, finalmente, si un ejecutivo quiere hacer un cambio, corta un pito lo que opinan todos los demás. Sí, obviamente, eso está muy claro. Eso está muy claro. Y hay otras cosas que vienen de esta mitad de la pirámide, que vienen de los directores, editores y productores de un programa, que están sintiendo ese programa y están evaluándonos a todos. A mí muchas veces me han dicho, ¿sabes qué? No estás tocando la tecla de que lo que toques. A mí, a mí, Martín, nos ha pasado muchas veces eso. Oye, ustedes no lo están haciendo, queremos más de ustedes, lo mismo que a ustedes, nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que nunca lo conversamos, pero nos pasa a todos. Sí. Y ahora me pregunta Mauricio si sigue enojada. ¿Por qué? ¿Sigue enojada? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué, Mauricio? ¿No? Sigue dibujando. No, estoy haciendo la lista del supermercado. La lista del supermercado. Mucha que está entretenida, Raquel. No, sí, estoy escuchando. No, sí, pero tienen razón. Yo creo que los animadores no habían opinado porque estaba interesante la conversación. Sí dan su opinión. Sí dan su opinión, pero la decisión la toman los ejecutivos, como la productora ejecutiva y también el director, que cuando le preguntamos si él... Sí, él no, nos hizo loco, él contestó, dijo que él había apoyado la decisión de sacar a J.P. ¿Qué era lo que?